Lupita Castro revela quién es Vicente Fernández y asegura que todo lo que se dice es verdad. Vicente Fernández, el charro de buen titán, sigue en el ojo del huracán y ahora a sus 80 años se enfrenta a las polémicas más grandes de su vida y de su carrera. Ya que la cantante Lupita Castro decidió hablar tras todo lo que se dice del cantante y aseguró que ya no callará más sobre lo que vive a su lado y dio a conocer que Vicente la molestó por varias ocasiones además de más cosas y dijo que este era el mejor momento para darlo a conocer. Afirmando que tiene pruebas de todo lo que le pasó al lado del cantante, datos, fechas y mensajes. La cantante reveló que aún la pasa bastante mal y que solo le causó un gran dolor que hasta la fecha no puede superar. Espera dar esta información en los próximos días aún a pesar de que ya no quiere callar más. Tiene un poco de preocupación pero confía en Dios para poder darlo a conocer. Lupita Castro quien lleva 20 años en la industria del cine lo dio a conocer mediante sus redes sociales. Vicente Fernández es considerado uno de los mayores exponentes de la música ranchera con más de 50 años de trayectoria en el medio artístico. Sin embargo su vida ha estado marcada por polémicos episodios como su beso en la boca a un afán, sus rumores de infidelidad, declaraciones fuera de lugar y sus comentarios en contra de Donald Trump que hizo durante su concierto de despedida. En el 2016 Vicente Fernández ofreció un último concierto en la Ciudad de México para despedirse de los escenarios. No obstante el cantante no podía marcharse sin antes sacarse una espinita pues durante su presentación arremetió contra Donald Trump. También destaquemos que también se habló de que Vicente Fernández ya había recibido la inyección contra el mal que aqueja al mundo. Además de que no fue el único afortunado pues incluso Alejandro Fernández, el potrillo y Gerardo Fernández, otro de los hijos del cantante, fueron inyectados. Lo que molestó a muchos pues está ocupando su fama y su dinero para obtener lo que muchos esperan. Pero sobre todo la polémica más grande de Vicente Fernández fue cuando se dieron a conocer fotografías donde el cantante sale junto a una fan. Esta información se dio a conocer mediante las redes sociales, precisamente en TikTok. Dicha imagen ha causado controversia ya que muchas personas han criticado la forma en la que actuó el charro. Tras la polémica la joven que acusó a Vicente Fernández rompió el silencio y exigió una disculpa sincera por parte del cantante. Y aunque él lo hizo parece ser que no aceptaba lo que había hecho. Pero lo más preocupante fue que tras darse a conocer esto, más jóvenes salieron a la luz y revelaron que pasaron por lo mismo con el charro de buen titán. Y por ello ahora se suma esta cantante que espera que esto no siga sucediendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!